Bueno, hemos regresado Neidy Pérez Luarca Hoy sí, verá, ya estuvo Guacho, todavía falta Pero yo creo que Eso, fíjate que Ahorita vamos a servir Vamos, sí, vamos a servir Ya para que almuerzan ¿Valdizón Pérez? Ok, gracias Miren la flor que tiene mi mamá ¿Qué estás viendo? Es la flor Tío, voy a mandar un saludo Le voy a mandar un saludo a Samuelito Que Dios lo bendiga Y lo quiero mucho A Yanel, a mi tía Blanquita Y a mi tío David Que Dios lo bendiga Vaya, ahí está el saludito Bendiciones para cada uno De ellos Y para todos los suscriptores Que están aquí Que Dios me lo bendiga Mira Para todos los apoyos Para todos Y el que no, los apoyos Y el que no también Qué rico Hoy sí, mire Porque fuimos A traer fruta y verdura Fresquita Y ahora sí, fresquita Sí, porque los fuimos tempranito A las 12 de la mediodía Ajá No, no vale No, los fuimos bien tempran ¿Qué vale, Lady? El arroz Ah No, pero aguanta la mesa Está para bien Sí, uno de esos Sí, uno de esos Póngale Sí, porque va a hacer grito Los canapén Allá habían aquellos Grandes platos Pachos que hay Es que esos platillos No son para eso No son para eso, hija Te voy a chicotear, Sony Ya le voy a bajar Como gaza la daña Ajarrona Hoy sí se va a dar Y sacudir Y nosotros No lo vamos a defender, Sony Tal vez Le topo los cachetes En el aceite caliente Tal vez Salí al revés Igual que Le topo los cachetes En la plancha Nosotros nos vamos a defender Ah, hasta ustedes Las voy a despeinar ahí Vaya, esos son para eso Vaya, pues Vamos a servir Lo que es la comidita Gracias ahí A doña Blanquita Mil La doña Rosita Ah, Rosita Y como cada vez Vaya, vaya No le adivine Los comíamos Le adivinó Ah, cabalca Todavía le salen Las barbas De puncha Es muy grande Por eso Y por qué Lo quería poner En ese platillo Tan chiquito No entiende Es que es grande Pues sí Entonces Si era grande ¿Por qué lo quería poner En ese platillo? Por eso no Por eso no Vamos a ver No quedaba bien allá Pero en aquel platillo La mitad salía de fuera Tiene que esté más grande El platillo Por eso Ahorita vamos a ir Vaya, pues entonces Aquí está ya el almuerzo Que lo disfruten Gracias, gracias Tiene puro Pescadito frito Con ensaladita Fresca Mira, te voy a decir una cosa Para mí es un lujo Y un honor Estar compartiendo la comida Con tu papá Ya que Solamente lo miraba En los videos Pero mira Yo me hizo la ¿Verdad? La hora Para estar acá Y pues Te voy a saludar a ustedes Y pues Sigan para adelante Y gracias por la invitación Que me están haciendo Bueno, gracias también Allí por Yo también me siento halagado Porque Con este muchacho Pues yo lo vi crecer Desde pequeñito Anduvimos trabajando juntos Y Dios me permite La oportunidad Volverlo a tener acá En mi hogar Para los que Para los que Miren el video Yo le jalaba el agua Cuando yo le iba a fumigar Cuando le iba a fumigar Y yo andaba sin zapatos Ajá Y yo me llevaba un cántaro ¿Verdad? En una botella Una churupa De gramosfones Sí Porque no me alcanzaba Y mi abuelo me decía Llevase un colador Pero como yo no iba hasta allá Lejos Porque a veces yo vi Y quedaban posas de agua Pero tenían zapitos Y a mi abuelo no le gustaba Que llevara zapitos Tenía que ir coladas Exacto Entonces todas esas cosas Lo hizo usted Yo lo hice Sí Ajá Que Eso fueron aquellos tiempos De que esta tienda Era 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 muy distinta Era muy distinta Ajá Y yo como yo estaba chiquito Sí O sea que hemos trabajado Si alguien lo ve a él Que piensan que él no sabe Desde trabajo Desde niño Hemos trabajado en el campo Él se crió en el campo Es que lo que pasa es que Algunos Lo de la época O de la ¿Cómo se llama? De la edad mía Ajá A mí me conocen como Chirolón No me conocen como Julio Ajá Así es de que Un saludo para todos los que nos viven ahí A donde llegue la señal ¿Verdad? Salud Muchas gracias Por invitarme Vaya Buen provecho entonces Gracias Muy amable frío Vamos Después de una buena comida Hasta así queda uno Todo tristón Todo sin querer Levantamos Gracias a Dios que ya almorzamos Gracias primeramente a Dios Y gracias también a niña Rosita Que nos dejó para este Para la comida Y pues gracias a Dios Comimos todos Hasta el suscriptor Hasta el suscriptor comió con nosotros Sí No le enfocamos Almorzar No estamos comiendo todo Porque O sea que no nos gusta Más que todo No me gusta a mí hacer eso Porque yo me gusta Que las personas Coman bien a gusto Es de darle el tiempo Para que ellos Ajá Correcto Así es Así es Vaya y pues Entonces Gracias a Dios Lesmera también Si no la ven ahorita Fue a la casa Ahí anda por la casa Pues dijo que ella iba a venir Pero nosotros Con este video Los vamos a despedir Pero vamos a Entregar algo Más Vaya a lavar Si le voy a poner Una pausa Y regresamos Vaya pues Estos muchachitos Ya vinieron de la escuela Por allá está Darwin Fitín Y Darwin También está Fitín También tenemos A Darwin Y a Fitín Tenemos Tenemos A Delsito A Udillas A Udillas A Las Costillas También También tenemos A Don Tobillas Dijo mi mami Ajá Vaya pues Dígame lo que va a hacer Usted Valdisón Pérez Lo Arca La Yesenia También Andaba por la escuela Yo Yo Y yo Le voy a entregar 25 dólares A usted A yo Que viene O si por usted Ve Que viene de parte De mi madrina Dijo que Por su cumpleaños No era más No era más No pues muchísimas gracias Allí Que Dios me la bendiga Y se lo multiplique Y me la llene De mucha salud Siempre Dios me la bendiga Y le voy a entregar También 25 dólares A la gringa A la mati Y a usted Que bonita Se mira El espacio Así para ellos Mi madrina Le manda 25 A la mati También Ah vaya Muchísimas gracias Ahí a la madrina De Sonia Que Dios La bendiga Y le multiplique Más Gracias Vaya ahí está Y le manda También 25 A Don Checho Ajá Papi Checho Papi Checho Papi Checho Hoy Checho Le dije a mi mami Hoy Checho ¿Qué le dice a Adelso? ¿Qué le dice a Adelso? No, a Adelso Grande le dice Ah Hoy Checho Puro Chiquillo Pescado Como que si pescábamos Comido Luego con nuevo Agua Le hubiera Que chiquillo Ah Echa Chiquillo Ay no Este Unos frijoles Estábamos aliñando No estábamos Descascarando Descascarando Frijoles Mi madrina Le mandó 25 dólares A usted Y le mandó 25 A la niña mierda También Vaya allí Que se los da Porque mi mamá Está tirada Nada más Está malita De salud Está mal de salud Por eso Y algunos Tienen que Porque la ven triste Pero ella está Delicada De salud Hace el esfuerzo Para cuando ella sale En los videos Pero siempre se le nota Si pero por eso Ahorita Mejor ya Mejor Que descanse Si que descanse No le muchísimas gracias Ahí a su madrina Pues le agradezco mucho Que Dios Se lo multiplique Siempre Que Dios Le provea De salud Y que la proteja De todo mal De todo peligro Y que Dios Siempre la cuide A ella Y a toda su familia Gracias Vaya ahí está Y nosotros Pues gracias A A niña Rosita Por haberlos Mandado Dado esa bendición Para que nosotros Almorzáramos Porque toditos Almorzamos Todita la familia Gracias a Dios Muchas gracias Y que Dios Se lo multiplique Que Dios Le bendiga Y que ella Comparte Esa bendición Con nosotros Pues Dios Le va a multiplicar Allí Nosotros le damos La gracia Allí a ella Y que Dios Le la bendiga Siempre Y la guarde Vaya Y nosotros Con este video Los despedimos Y muchas bendiciones Para todos Bendiciones